Un civil muerto y tres agentes heridos. Así se ha saldado un tiroteo ocurrido hoy en el exterior de un centro cultural en Copenhague, Dinamarca. En el interior se celebraba un debate sobre blasfemia al que asistía el artista sueco Lars Vilks. El artista, de 68 años, había recibido varias amenazas desde que en 2007 publicó un retrato de Mahoma en un periódico sueco. Además, dos hermanos fueron condenados en 2010 por incendiar su casa a dos y tres años de prisión. El civil fallecido todavía no ha sido identificado y los agentes se encuentran fuera de peligro. La policía busca ahora a dos personas que huyeron del lugar en un coche como sospechosas del tiroteo.